Nosotros hemos sido convocados por la CONEAU Argentina a fin de realizar actividades relacionadas a la evaluación para una posterior acreditación de carreras, en este caso la carrera de veterinaria a nivel de MERCUSUR llamado comúnmente ARCUSUR en el lenguaje nuestro, digamos. Entonces esa es la actividad que iniciamos hoy y va a extenderse esto hasta el próximo miércoles. ¿Y cuáles son los aspectos que se tienen en cuenta en este proceso de evaluación? Existe una guía de pares que ha sido consensuado entre todos los países del MERCUSUR que comúnmente lo llamamos también como guía de pares. Entonces están los indicadores, los criterios que básicamente están divididos en dimensiones, digamos. Una dimensión institucional que es el contexto de la organización institucional, otra dimensión relacionada al plan de estudios, a la infraestructura principalmente. Esas son las dimensiones y también todo lo que se refiere a la comunidad universitaria. Son grandes dimensiones que están subdivididas en indicadores bien precisos que, como dije, muy especialmente hay que resaltar que ha sido consensuado por todas las instancias de las universidades que comprenden carreras de veterinaria. ¿Y justamente qué implica esta acreditación hacia el MERCUSUR? Implica un avance importante, de hecho ya el consensuar los indicadores y luego llevar a un mismo nivel elevado, en lo más elevado posible, de las carreras de veterinaria. De tal manera, por un lado, a tener un producto de calidad, que es el producto del veterinario, el que la universidad se proyecte hacia el medio, hacia el sector al cual se desenvuelve y luego, en algún futuro, que es el sueño de todos, el tener que ejercer la profesión en la misma calidad y autorizados, autorizados desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de capacidad a todos los profesionales en el MERCUSUR. ¡Gracias!